¡Suscríbete! ¡Suscríbete! son los jefe de Cristian Torres con 52 kg y una con cantó azul ¡el aplauso para P ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Uko! ¡Uko! ¡Dali! ¡Dali! ¡Ey! 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 ¡Dali! 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 ¡Ey! 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 ¡Ai! ¡Dali! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, Uco! ¡ Vic! Magic! ¡Ay! 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 ¡ pegarle a miña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay suave! ¡Ay suave! ¡Jimpos! 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 ¡Dale! ¡Jimpos! ¡Dale a final! ¡Jimpos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias,racias,racias! ¡Gracias! 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 ¡Me gustan bien, chavales! ¡Buena alguna! ¡Gracias! 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 El resultado es un aplauso para los dos fútiles. El resultado es un aplauso para los dos fútiles. El resultado es un aplauso para los dos fútiles. El resultado es un aplauso para los dos fútiles. El resultado es un aplauso para los dos fútiles.